sin ningún tipo de antecedentes, o sea, no tenía ningún tipo de enfermedad y de repente, de inicio, me dio dificultad respiratoria, mucha fiebre o estuve en contacto con una persona que estaba en un lugar que era un foco de infección vino de Italia, de España o de China eso es un caso sospechoso entonces, ese caso sospechoso, cuando viene el hospital que he detectado por el médico general que está en triaje ese médico traslada al paciente a una unidad que nosotros tenemos aquí de aislamiento se llama el epidemiólogo del hospital el epidemiólogo de la DPS, se toma la muestra no que nosotros hacemos en el hospital la prueba de coronavirus nosotros tomamos la muestra y la dirección provincial de salud gestiona que esa muestra llegue al Laboratorio Nacional Doctor de Filló en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló se procesan toda la muestra de los centros públicos del hospital el paciente se queda interno en el aire de aislamiento no es que usted va a venir a hacerse la prueba de coronavirus no, 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 no es que usted tiene que tener sea un caso sospechoso y no vuelve para su casa hasta que no salga la prueba no, 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 no gracias Gracias.